Quiero postrarme a tus pies Quiero besarlos, Jesús Palabras de amor espiritual Aquel que su vida entregó ¿Cómo podré yo pagar tan grande amor? Quiero dar mi vida aquel que me amó Rendirme en adoración Listo a ti derramar mi corazón Mi Jesús Mi amor, mi canción, mi pasión Vives en mi corazón Gloria a ti, Jesús Quiero postrarme a tus pies Quiero besarlos, Jesús Palabras de amor espiritual Aquel que su vida entregó ¿Cómo podré yo pagar tan grande amor? Quiero dar mi vida aquel que me amó Rendirme en adoración Cristo a ti derramar mi corazón Mi Jesús Mi amor, mi canción, mi pasión Vives en mi corazón Gloria a ti, Jesús Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!